Buenos días queridos suscriptores y nuevos visitantes, hoy os traigo la review del Samsung Galaxy A5. Por supuesto, como siempre, en la descripción de este vídeo encontraréis más información y contenidos adicionales del producto. Dentro vídeo. El Samsung Galaxy A5 destaca por lucir un cuerpo enteramente metálico y para terminar de rematar el buen trabajo en acabados, el celular también incorpora Crystal Corning Gorilla Glass 4 para la cara frontal. Un acierto del 100%. El Galaxy A5 trae un cuerpo en una sola pieza sin cubierta posterior y batería integrada, de forma que para insertar una tarjeta microSD y tarjeta nanoSIM será necesario retirar las bandejas accesibles desde el lado derecho. Me gusta la pantalla HD Super AMOLED de 5 pulgadas que ofrece unos buenos resultados en recintos de interior, aunque flojea un poco en exteriores con gran impacto de luz ambiental. El teléfono es muy manejable y también se nota increíblemente ligero. Algo más que decir, me ha sorprendido mucho ver que Samsung no ha incorporado un LED frontal para notificaciones. Este smartphone trae conectividad Bluetooth, Wi-Fi y NFC y es compatible con tecnología Miracast para duplicar la pantalla del móvil en una televisión o monitor compatibles con Wi-Fi Direct. Por otro lado, la memoria interna total es de 16 GB y se queda en poco más de 11 GB para instalar aplicaciones y juegos o para alojar música, fotos, vídeos, entre otro contenido digital. ¿Necesitas más espacio? En ese caso, se podrá emplear una tarjeta microSD de no más de 64 GB de capacidad. Este smartphone de Samsung integra una batería de 2300 mAh que ya puedo decir que no es muy generosa en capacidad, aunque dependiendo de la función puede proporcionar unos valores en autonomía bastante correctos. Por ejemplo, 50 minutos jugando a varios juegos consume un 18% de batería, mientras que grabar 30 minutos de vídeo en Full HD solo consume un 15%. Eso sí, el brillo de pantalla estaba bastante alto, al 75%. Se agradecerá bastante que el software del teléfono incluya dos funcionales modalidades de ahorro de energía, siendo una de ellas muy radical. Samsung estima que el Galaxy A5 proporcionará una autonomía en llamadas de hasta 15 horas, en reproducción de vídeo de hasta 12 horas y en reproducción de audio de hasta 68 horas. El Galaxy A5 viene con un procesador de 4 núcleos a 1,2 GHz y una memoria RAM de 2 GB. ¿Potencia? Está claro que no puede compararse con el Galaxy S5 o Galaxy Note 4, e incluso se puede decir que Samsung no ha apostado por las altas prestaciones. Pero, teniendo en cuenta mi experiencia, sí puedo decir que el terminal se maneja bien en general y las aplicaciones corren sin problemas, nada que objetar por mi parte. ¿Qué tal la experiencia en juegos? He probado varios títulos, entre ellos Sonic Dice y Real Racing 3. Y aunque la GPU del teléfono no es de las más avanzadas, he quedado satisfecho con el nivel gráfico. ¿Pasa la prueba? Yo creo que sí. Calidad de sonido al reproducir música. No se obtiene la tecnología de sonido 24-bit 192 KHz que incorpora el Galaxy Note 4, pero no está mal la experiencia si se utiliza un buen juego de auriculares. La aplicación de música del Galaxy S5 es bastante completa en ajustes, incluyendo varios efectos de sonido, un peculiar ecualizador gráfico, potenciador del bass y ecualizador manual de siete bandas. Yo he tratado de evitar los dos ecualizadores y prácticamente solo he empleado el potenciador del bass. Por cierto, el Galaxy S5 también trae un sintonizador de radio FM con una aplicación dedicada incluida en el menú de aplicaciones. La pantalla de 5 pulgadas del Samsung Galaxy A5 con tecnología Super AMOLED y resolución HD será un buen lugar en el que disfrutar de tus películas y series favoritas. ¿Algún requisito? Solamente uno. Si quieres reproducir contenido DivX deberás descargarte una app de vídeo adicional desde Play Store. ¿Cuál utilizo yo? VLC beta que reconoce sin problemas archivos con sonido multicanal y trae un buen rendimiento. Calidad y definición de imagen la que pueda proporcionar el archivo a reproducir. Eso depende de ti. Los vídeos de YouTube, por otra parte, se reproducen muy bien. Hacerse selfies está de moda y Samsung ha decidido incorporar en este móvil una cámara delantera de 5 megapíxeles. La realidad es que la cámara frontal proporciona unas fotografías bastante aceptables pero sobre todo en un primer plano. En planos alejados y secundarios la definición de imagen no puede compararse con los resultados obtenidos al utilizar la cámara trasera. El Galaxy A5 precisamente cuenta con una cámara trasera de 13 megapíxeles con autoenfoque y estabilizador de imagen y la compañía de un flash LED para tomar fotografías de noche. ¿Qué tal es el rendimiento? La cámara es indudablemente rápida al enfocar y capturar ya sea tocando sobre el botón virtual de cámara o mediante el uso de la modalidad de captura pulsar para hacer foto. ¿Cuál es mi opinión acerca de la calidad de los resultados? No es de las mejores propuestas del mercado pero la definición de imagen y nivel en los detalles está realmente bien. Lo que sí he echado en falta es contar con HDR en tiempo real en escenas con iluminación descompensada. La modalidad de captura panorámica no es muy prometedora pues se obtiene una pobre definición de imagen. Nada que ver con el Galaxy Note 4. ¿Qué puedo decir de la grabación de vídeo con la cámara posterior? El procesador de cuatro núcleos del Galaxy A5 no permite ir más allá de una resolución máxima Full HD. ¿Calidad y definición de imagen? Tienes un vídeo de muestra en este canal de vídeos para que puedas opinar por ti mismo. No puedo aportar nada nuevo en lo relativo a manejo de las redes sociales, mensajería instantánea y correo electrónico, salvo el hecho de decir que no me gusta el teclado virtual de Samsung. Opciones muchísimas y muy buenas por cierto, pero yo siempre elijo el teclado oficial de Google y su nueva interfaz Material Design. ¿Qué tal es el comportamiento al navegar por páginas web? Con Google Chrome he disfrutado de una gran experiencia a la hora de acceder y explorar contenidos. He empleado mayormente una red wifi con acceso a internet de banda ancha, pero el celular también cuenta con conectividad 4G para cargar páginas con rapidez. Con Google Chrome no he observado bugs ni ningún tipo de retraso al navegar a lo largo y ancho de los websites. Todo ha ido como la seda, fotografías y texto se han mostrado perfectamente definidos y he practicado zoom con un 100% de fluidez. Con el móvil en horizontal se verán bien los contenidos sin necesidad de aumentar el tamaño de letra. Pues hasta aquí la review del Samsung Galaxy A5, un smartphone que destaca por su pantalla Super AMOLED de 5 pulgadas, por su cámara trasera de 13 megapíxeles y por supuesto por el nivel de acabados.